Tenía una lámpara encendida, pero tenía un problema, tenía una vacía vacía. La Biblia dice que él sustraía de la bolsa. La Biblia dice que él quería, yo, hermano, él era un estadista. Noten ustedes, ya no hay tiempo, no voy a hacerlo más largo, pero noten ustedes que cuando la mujer que rompió el perfume a los pies de Jesús, Judas dijo, hubiéramos vendido eso por 300 denarios. ¿Cómo sabía Judas que eso valía 300 denarios? Él era un estadista, era un economista. Y él creía que por su conocimiento, él debía estar en una posición allá arriba. Primer ministro, tal vez, o segundo ministro después de Jesús. Judas, aunque hacía milagros, tenía depósitos vacíos. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué Judas participó de la Santa Cena? Porque Jesús le estaba dando el tiempo para que pasara de ser una virgen insensata, a una virgen prudente. Es el mismo tiempo que nos está dando a ti y a mí. Es el mismo tiempo que tenemos tú y yo para revisar cuántas cosas están vacías en nosotros que necesitan ser llenas con el aceite. Dios le dio tiempo a Judas. Y Judas no lo aprovechó. Pensó que siempre iba a haber otra oportunidad. Quiero Dios que nosotros, en esta manera que digamos, Señor, yo no sé si habrá otra oportunidad. Por eso ahora yo quiero que tú me llenes completamente. Ahora yo quiero que tú me unas con el paseo. Hermanos, yo pude comprender que la diferencia del aceite extra que lleva la salvación o la perdición depende de las áreas en mi vida donde el Espíritu Santo no ha trabajado. La vacía vacía tiene que ver con el área en mi vida donde todavía el Espíritu Santo no ha hecho lo que quiera hacer. No importa cuánto sepa, no importa cuánto evangelice, hay cosas en mi vida que tienen que ser llenas con el poder del Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que lo haga antes de que sea demasiado tiempo. ¿Alguien quiere decirle igual a Dios? Señor, lléveme el tiempo que Dios nos bendiga. Señor, lléveme el tiempo que Dios nos bendiga.